Bueno, muy especial para todos los niños, mi ranchito Duro, está por nacer, 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 nacer Hacia la gotita, de fidel, de marita Que habla de cambio, ofreciendo más trabajo Para mi pueblo, por esa no más ¡Wow! ¡Cheguemos a hacer otra gota, gota, gota! ¡Wow! ¡A poder de la aventura! ¡Wow! ¡Una estructura y crisis segura y suerte Y que está saliendo disfrutar! ¡Wow! ¡Cheguemos a hacer otra gota, gota, gota! ¡Wow! ¡A poder de la aventura! ¡Wow! ¡A poder de la aventura! ¡Wow! ¡No estructura y crisis segura y suerte De la aventura de la puta, ¡exacta el horto! ¡Ahí la vida, supe el acidente y ataque De la aventura y toda la ventura y la gente se rame ¡Bien, son de fichos, no te voy a decir No sé, para que el ángel no lo vea Y con un amigo, mi amigo, tuve el peño Y hoy, 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 hoy ¡Avamos, a ver! 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 Se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara. Se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días. Una ruta rico. Se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días. Se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días. Se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días, se prepara, la base de fuerzas en acción 200 días. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo... Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo... Ay, Chiavera... Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito... Ay, Chiavera... 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 ¡Gracias! 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 La mentera se sale cantando Porque la esperanza Un nuevo futuro Está por nacer, 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 nacer Marcha la gotita De mi delgarita Que habla de cambio Estás haciendo más trabajo Para mi pueblo Por eso no más, no más, no más Pensar No más, no más Saludamos a esta hermosa Derecho de Calma A los señores Y también Al señor El movimiento Que se nos da una emoción Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Chiauela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, chame Cuando ¡Pantaminación! ¡El Mister! ¡Ambición! Y en la otra esquina Con ganas de abrazar Con la corrucción ¡El Capitán! Luego va a C.P.A. ¡Ambición! 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 ¡Gracias!